Con tu física y tu química, donde estás de mi? La tempestad ya tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, con mi también dos días Tu cumpulito fantasía, tu filosofía Mi cabeza estaba así, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, si quieres estar contigo No quiero nada, no quiero nada No quiero nada, no quiero nada ¡Suscríbete!